Hola muñecos, bienvenidos a Nelden. Por primera vez vamos a hacer un video con otra de mis primas. Ahí no le puedo poner la cara, pero está haciendo carita de chipilona también. Ella también es una de mis chipilonas como Dayanara, que ya ustedes conocen perfectamente. Y por primera vez voy a ponerle un set a mi prima en frente de cámara porque ya lo había hecho antes. Entonces, como va a ser boda de mis abuelos, estamos inspiradas en tonos rosas. Así que vamos a hacer algo así por el estilo. Ya sacamos varias imágenes que a ella le gustaron. Y pues vamos a recrear algo así, con esta misma forma y esos tipos de efectos y colores. Y van a ser uñas de fibra de vidrio. Si ven que están manchadas sus uñas, ella tenía un guinda en sus uñas. Y pues como no se protegió antes, le quedaron las uñas manchadas. Por eso, no sé si se los había comentado en un video anterior, que para pintar su uña natural, tiene que poner, o incluso la postiza también se llega a manchar de esta manera. Tienen que poner un base coat o una pintura transparente primero, antes de la de color, para que se evite este tipo de mancha o que la uña natural se coma las pinturas oscuras como el negro, el azul marino, el guinda o los rojos, ¿no? Pero se quita fácilmente con lima. Ok, vamos a empezar este set y nos vemos al final. Al final voy a hablar, no voy a hablar ahorita porque estamos en casa de ellos y están los niños, pero al final sí les voy a hablar para despedirme y para que me digan qué piensan de este set. Gracias. 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 Bueno muñecos, como pueden ver aquí ya terminamos este set. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este base coat de Elite 99, es una pintura de gel, y la vamos a poner en el dedo anular. Mucho cuidado con las orillas, no vayan a pasarse a lo que es la cutícula porque puede llegar a lastimar la piel. Ahora, antes de meterlo a curar, así como está totalmente húmedo, lo vamos a poner en un recipiente de vidrio. Y aquí, perdonen, pero pues con mi mano cubrí todo porque estaba agarrando el glitter con mi propia uña. No tenía con qué agarrarlo en ese momento, pero este glitter es de Beauty Creations y lo vamos a aplicar directamente en toda la uña. Ya una vez bien saturada la uña de este glitter, vamos a golpear así como lo estoy haciendo con el dedo para quitar el exceso. Ya después quitado del exceso, ahora sí meteremos a lámpara de LD por 30 segundos. Ok, ahora ya ha terminado lo que es la uña de glitter. Voy a poner este color que en cámara se mira nude, pero en realidad es un rosa viejo, muy clarito. La luz no me estaba ayudando bastante en la aplicación, pero realmente es un color muy, muy bonito. Es un rosadito muy lindo. Aquí de hecho tratamos de jugar con varia iluminación de teléfono, de lamparita, todo lo que pudimos para que se viera pues el tono real, pero sinceramente no es lo mismo que en persona. Así que vamos a poner ese color en el resto de las uñas y al final pues les mostraré fotitos para que vean más o menos cómo es el color real. Y bueno muñecos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este set. Nos vemos a la próxima, pero por lo pronto les mando un beso grande, grande, grande.